¿Cómo se nota la felicidad de que haya salido todo bien? Creo que se nota en la cara la felicidad de que haya salido todo bien, de ver la alegría de la gente de los enfermeros de Praxelar, que son todos gente que cuando venían a cursar, hacían el esfuerzo de salir de una guardia y venir a estar todo el sábado acá y después estudiar, rendir, igual que los chicos de ingeniería y biología, cada uno con su historia personal particular, pero que demuestre el esfuerzo y que sí se puede, que cuando uno tiene ganas, se puede estudiar. Orgulloso de parte mía de haber podido cumplir con este objetivo, de ver que sí se podía, de tratar de ser mejor y bueno, más ahora con trabajo, sí, 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 hacer mi primer trabajo como ingeniero, sí, ya me voy a empezar a dedicar a lo que estudié. Él se ha presentado como pasante y la empresa Cerdo de los Llanos Apen ha hecho entrevistas y lo ha tomado. El AUNLAR no solamente ha sido un instrumento para que él tenga su título universitario, sino para que tenga su primer empleo. Y ese es el fin del programa de pasantías rentadas. Estos son los resultados, esto es lo que tenemos que hacer visible, esta es la realidad de nuestros jóvenes universitarios. Leonardo representa la constancia, el trabajo, el acompañamiento, pero también representa lo que estamos pensando para los graduados, acompañarlos en su salida laboral, brindarles las posibilidades de una pasantía rentada en el diálogo que tiene la universidad con las empresas públicas y privadas, para que nos ayuden a contener a nuestros graduados, a que hagan experiencias laborales, a que se sientan parte también de una sociedad y que se sientan parte de un modelo, de un desarrollo. Representa esto, la fuerza de los jóvenes del interior que quieren progresar y que encuentran en la educación pública la posibilidad de transformar, de transformarse personalmente, pero también transformar su comunidad.